Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 29 de abril Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con él que le odia. En persona, él le dará el pago. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 9 y 10 Cuando Dios mira al pecador que ha aceptado la expiación, no ve el mismo problema moral que notaba cuando miraba a ese pecador, que seguía amando su pecado. Cuando Dios ve al pecador que sigue amando a su pecado y rechaza el misterio de la expiación, la justicia le condena a morir. Pero cuando Dios mira al pecador que ha aceptado la sangre del pacto eterno, la justicia lo sentencia a vivir. Y Dios es justo al hacer estas dos cosas. Cuando Dios justifica a un pecador, está a favor de él por completo. Todos los atributos de Dios están a favor del pecador. No es que la justicia esté pidiendo por el pecador, ni que está se deje tentar, sino que Dios está allí enteramente. Y Dios actúa totalmente en sus obras. Por eso, cuando Dios mira al pecador y ve que no ha sido justificado, o al menos que no acepta la expiación, ésta no se aplica al pecador. Su problema y su situación moral sigue siendo aquello que la justicia sentencia a muerte. Dios busca al pecador justificado, que en fe sabe que ha sido perdonado por la expiación y ha aceptado este perdón. La justicia dice que debe vivir. El pecador injusto no puede ir al cielo, como el pecador justificado no puede ir al infierno. Ni todas las formas externas en la tierra, ni los ritos que Dios ha dado, ni la voluntad del hombre, ni la sangre, ni el nacimiento, pueden llevar un alma al cielo. Isaac Watts Oremos. Me maravilla, oh Dios, la gracia redentora que extiendes hacia mí. Alabado seas, Dios, porque no son mis obras, sino la tuya, la que ha sellado el pacto. Aleluya por la cruz. Amén. 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 ¡Gracias!